Aeropuerto de Subarnapur Os vamos a enseñar lo fácil que es cuando llegas aquí a Tailandia desde que te dejas el avión hasta que pillas un taxi bueno, hasta que llegas en nuestro caso hasta Ramutri Os vamos a enseñar lo fácil que es para que nos digáis cuando vengáis Bueno, una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que ir a la zona de inmigración bueno, y ahí está lo de... y aquí es donde ya hacemos cola nos puñan el sello y entramos ya está bueno, ahora que ya tenemos las mochilas nos vamos fuera y os diremos donde tenéis que coger los taxis los taxis prepago que valen más baratos que los normales aquí en el cartel lo podéis ver en la primera planta, Public Transport ahí es donde están los taxis y ahí es donde vamos ahora por esta tenemos que bajar hacia abajo, estamos en segunda planta y aquí es donde vamos esa es nuestra salida y aunque no lo veáis, el bofetón de calor y humedad ya ha llegado pero con todo bautón Ahora cobrarán lo que sea la carrera del taxista y se la alguien nos alian en 50 más por estar en la zona del aeronaves ¡Santa, santa miseria! ¡Santa, santa miseria! ¡Santa, es ilusión! Pues nada, 240W más 50 del aeropuerto y 75 de la autopista, es lo que le pagamos al señor y ya estamos aquí, media horita larga.